Bienvenidos a Montevideo. Montevideo es la capital de la República Oriental del Uruguay. Se ubica en la zona sur del país, contando con costas sobre el río de la Plata, donde se ubican la bahía de Montevideo y el principal puerto de la región. En un video anterior cuyo enlace te dejo debajo en la descripción te mostramos algunos de los sitios más visitados por los locales y turistas extranjeros, como los barrios característicos como Ciudad Vieja y Positos. La Rambla de Montevideo, el Parque José Enrique Rodó, las playas como Positos y Buceo. Sin embargo, la ciudad de Montevideo ofrece más lugares llenos de historia y cultura para visitar, como son el Barrio Sur, el Barrio Palermo, el Mercado del Puerto y el Mercado Central. A continuación, te mostramos estos hermosos lugares que no puedes dejar de visitar cuando te encuentres en la ciudad de Montevideo. Quédate hasta el final del video porque te aseguro que te vas a sorprender todo lo que puedes hacer en Montevideo. Comenzamos con dos de los barrios más emblemáticos de Montevideo como son los barrios de Barrio Sur y Palermo ideales para experimentar la vibrante vida nocturna y participar en eventos culturales. El Barrio Sur es uno de los 62 barrios oficialmente reconocidos de Montevideo, Uruguay. Ubicado en la zona sur, es uno de los primeros barrios extramuros de la ciudad. La zona que actualmente ocupa el barrio comenzó a ser poblada en la primera mitad del siglo XIX debido al derrumbe de las fortificaciones de la ciudad. En 1835 se inauguró el Cementerio Central de Montevideo lo que contribuyó a que se la asociara a bajas condiciones de vida. Entre los sitios de interés del Barrio Sur se encuentran Plazoleta Medellín Nombrada en honor a la ciudad donde falleció el cantante y compositor de tango Carlos Gardel, que habitó en el barrio en su juventud, cuenta con un monumento a este inaugurado en 1967. Plaza República Argentina Está ubicada en la confluencia de la Rambla Sur y la calle Ciudadela, frente al terreno del Dique Maguá. Presenta canchas deportivas y espacio para la realización de diferentes eventos como exhibiciones de arte. En 2022 la circunvalación de la plaza fue denominada en honor al presidente argentino Raúl Alfonsín por la Junta Departamental de Montevideo. Peatonal Curuguati También conocida como Peatonal del Candombe, forma parte del circuito histórico del barrio sur puesto que conserva su antiguo empedrado y gran parte de construcciones originales que datan del siglo XIX. Trazada de tal manera que forma una manzana triangular, inicia en la plazoleta Medellín y se extiende hasta la intersección de las calles Héctor Gutiérrez Ruiz y José María Roo. A lo largo de ella y en sus alrededores, como en la calle Carlos Gardel, tienen sede diferentes organizaciones y centros culturales vinculados con la cultura afro-uruguaya. Barrio Palermo El barrio Palermo es uno de los barrios reconocidos de Montevideo, capital de Uruguay. Se caracteriza por ser, junto al barrio sur, el centro de las celebraciones del carnaval montevideano, al ser el lugar donde se realiza anualmente el desfile de llamadas. Toma su nombre de la ciudad italiana del mismo nombre. El barrio nació en la segunda mitad del siglo XIX, con la expansión de la ciudad tras la demolición de las murallas. La zona recibió el nombre de Palermo debido a la existencia en la década de 1860 de un pequeño comercio propiedad de una familia de inmigrantes sicilianos, en cuyo letrero rezaba, almacén de comestibles de la nueva ciudad de Palermo. El barrio Palermo fue residencia de numerosos inmigrantes italianos y españoles, así como judíos y de otras partes de Europa, que llegaron en grandes cantidades a la ciudad hasta las primeras décadas del siglo XX. Al igual que el barrio sur, tras la abolición de la esclavitud, Palermo también fue poblado por un importante número de afro-uruguayos. Estos habitaban en conventillos, viviendas colectivas desde las cuales preservaron sus tradiciones y rituales, lo que dio origen al candombe, razón por la cual el barrio se convirtió en el centro de la actividad carnavalera. Entre los sitios de interés del barrio Palermo podemos mencionar Iglesia de San Antonio y Santa Clara Iglesia de los Capuchinos Conocido popularmente como Capuchinos, es un templo católico inaugurado en 1880 de estilo neobarroco, con fachada de estilo renacentista. Su interior se forma de tres naves en forma de cruz latina, mientras que el altar, originario de Génova, Italia, fue elevado en 1883. El templo cuenta, además, con un órgano de tubo construido en 1924. Parroquia Nuestra Señora del Huerto y San José Inaugurada en 1890 como capilla anexa al asilo de huérfanos y espósitos Damas o Antonio Larrañaga, dirigida por la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto. Plaza Alemania En 2019 fue inaugurada después de una remodelación llevada a cabo por Rafael Viñoli. Continuamos en el Mercado del Puerto. El Mercado del Puerto es ideal para compras y entretenimiento, dirígete al Mercado del Puerto, conocido por sus artesanías y vida nocturna. El Mercado es un paseo gastronómico y cultural de Montevideo, Uruguay. Fue inaugurado el 10 de octubre de 1868 con la asistencia del Presidente de la República, Lorenzo Batlle e integrantes de su gabinete ministerial. Su destino era el de mercado proveedor de frutas, verduras y carnes a los buques que arribaban a la Bahía Montevideana y a las familias adineradas que por entonces levantaban sus mansiones en los alrededores. Las fruterías, verdulerías y carnicerías pasaron a ser, al cabo de los años, los hoy famosos cimentados lugares de comidas y tragos. La abigarrada estructura de metal del Mercado del Puerto ha sido escenario de los más diversos encuentros. Carlos Gardel y Enrico Caruso se pasearon juntos por sus calles internas. José Enrique Rodó acostumbraba a beber allí sus cafritas en un disimulado pocillo de café. Pedro Figari tomó de allí varias de las escenas que inspiraron sus pinturas. En la actualidad no funciona como mercado, sino que en su interior y cercanías el Mercado del Puerto se han instalado numerosos restaurantes que sirven, entre otras especialidades, el asado uruguayo de carne vacuna, convirtiéndose así en punto obligado de la visita a de Montevideo. Sumérgete en la cultura gastronómica con una sección dedicada al asado uruguayo, destacando parrillas y platos típicos. Bajo su estructura metálica se mezclan olores y colores diversos, mientras que artesanos, músicos y pintores interactúan con la gente que llega a comer, a comprar o a curiosear simplemente. También desde 2014 se encuentra el Mercado de los Artesanos, Paseo Ineludible, de artesanía uruguaya, lo cual hace más atractivo su visita a estos mercados. El Medio y Medio es una tradicional bebida muy asociada con el mercado al que debe su invención, ya que pertenece al Bar Roldós abierto en 1888 y ubicado dentro del mercado. Es en este bar donde se puede degustar esta bebida tradicional del mercado que consiste en un corte de vinos, vino blanco espumoso dulce y vino blanco seco. El Mercado Central El Mercado Central es un mercado gastronómico y cultural de la ciudad de Montevideo. El mismo data de 1904 y desde su creación fue llamado como Mercado de la Abundancia. Los orígenes del Mercado de la Abundancia datan, desde la década del 1800, aunque un feroz y trágico incendio lo destruyó. Es así que en 1904 comienza a construirse el nuevo Mercado de la Abundancia, en la ubicación actual, bajo la supervisión del ingeniero Leopoldo Pelufo. Finalmente, en 1906 es inaugurado. Este mercado estaba fuera de las murallas de la ciudad, es decir, en las afueras del casco antiguo de Montevideo. Desde 1836, ya existía el primer Mercado de Montevideo, luego en 1868 fue creado el Mercado del Puerto y en 1869 el desaparecido Mercado Central. De todos estos hoy solamente se conserva el Mercado del Puerto, el cual se le suma el Mercado de la Abundancia y el Mercado Agrícola. En 1976, el Mercado de la Abundancia fue declarado como Monumento Histórico Nacional. En los años 1990 comenzó un proceso de renovación del edificio, en donde se sumó el Mercado de los Artesanos, la Sociedad Joven Tango, la venta de libros, un teatro y puestos de alimentos agrícolas. Posteriormente, el mismo recibiría la denominación de Mercado del Inmigrante, aunque, en 2019, luego de una larga reestructuración, pasó a llamarse como Mercado Central, contando con una gran y amplia variedad gastronómica y sociocultural. ¿Cuál sitio te gustaría conocer en Montevideo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis. Gracias. Gracias.